Buenas chavales, ¿qué tal lo hais? Hoy tenemos un vídeo cortito como es habitual en el canal y como también es habitual en el canal, cada vez tratamos temas más rebuscados a medida que avanzamos en el tiempo. Dentro de poco hará ya un año que estoy subiendo arcoiris por un tubo al canal, así que yo que sé, habrá que hacer una especie de especial, valga la redundancia, para celebrarlo, dado que este juego es donde más lejos ha llevado al canal con diferencia. Pero en fin, que como podéis ver por el título, hoy vamos a estar hablando de la obesidad y de cómo afecta a nuestra sociedad actualmente. ¿Sabíais que a día de hoy España está casi a la cabeza de la Unión Europea? Hoy vamos a estar hablando, en realidad, de los operadores de uno de velocidad o de tres de armadura, como queráis decirlo, y de la predisposición aparente de UV a no incluir más en el juego, al menos al ritmo al que incluyen personajes de menos armadura. Antes quiero dejar claro que cuando los llamo gordos, evidentemente no creo que una persona de 80 o 90 kilos, que es lo que pesan casi todos y más, teniendo en cuenta que son agentes de cuerpo especiales de todo el mundo, estén gordos. Aparte, tendríamos el tema de que hay algunos operadores de tres de armadura que no parece que tuvieran que correr tan poquísimo, como por ejemplo, Echo, más notablemente. Pero no nos adelantemos, como se iba diciendo, hay una tendencia de UV que se va haciendo más evidente cuantos más DLC salen, y es que parece que prefieren sacar operadores de dos y tres de velocidad antes que los de uno. Para ver esto más visualmente, solo nos hace falta examinar un poco el ratio de operadores de DLC de dos de velocidad y de uno, para lo cual he hecho esta pequeña imagen con los DLCs desordenados, creo, en los que ahora aparecerá una X si en ellos no ha habido por lo menos un operador de tres de armadura. Como podéis comprobar, la comparación de X a no X es bastante amplia, tan solo no habiendo señal en Red Crow con Echo, y en Velvet Chet con Mira, los cuales, para aún más Inri, son defensores y claros anclas del punto. Digo esto porque considero que con otras anclas puedes moverte un poquito más, pero con Chicodron y la vieja del visillo lo único que puedes hacer es quedarte en punto y esperar, lo que limita mucho tu estilo de juego. Además, los operadores de uno de velocidad vanilla que había en el juego se han visto reducidos recientemente con la baja de Kapkan de la lista del gimnasio, y aún más recientemente, el paso de Blitz de tres de armadura a dos, dejando tan solo a Montaña y a Fuse en ataque, y Dok, Rook, Tachanka y los de DLC para defensa. Podríamos decir que el uno de armadura está un poco, vamos, el uno de armadura, el tres de armadura está un poco en peligro de extinción, pero ¿por qué puede ser? Sinceramente entiendo por qué puede ser esto, tanto desde el punto de vista de los usuarios como desde el punto de vista de los devs. Empezando por los primeros, es evidente que los usuarios querrán hacer en el juego normalmente lo más vistoso que se pueda hacer. ¿Cuáles son los operadores que tienen ese potencial, que tienen el potencial de ofrecer más show? Pues evidentemente los que más rápido se puedan mover, que casualmente suelen tener también las mejores armas, pero ese es otro tema. Los que más potencial tienen de hacer las flashy plays, como diríamos en inglés, serían estos operadores tan veloces. Esto quiere decir básicamente que si quieres que tu marketing funcione mejor teniendo en cuenta al público, no te conviene sacar tanto a unos como a otros en tus nuevos DLCs, los cuales evidentemente quieres que vayan bien y que aumente la base de jugadores en cada uno. Desde el otro punto de vista, desde el de los devs, puede imaginar que también puede haber factores que faciliten el diseño de un operador de tres de velocidad en comparación a uno de velocidad. Sobre todo en el lado atacante, donde recordemos solo quedan dos de esta clase. Un operador de tres puede realizar su función más rápido, sea la que sea, y más cuando últimamente muchas de las habilidades que están introduciendo son habilidades de recaudar información y conterear a los roamers, algo que un personaje lento no va a poder hacer. En mi opinión, aparte de los escudos, los operadores que mejor podrían ser de uno de velocidad podrían ser los que tengan buffos para el equipo, con lo que por ejemplo me parece que Finca podría haber sido una buena candidata para el papel de tanque en ataque. No es que me hubiera gustado, porque yo aparte de con Rook no juego nunca este tipo de ops, pero no me habría parecido ilógico de por sí. Desaprovechada esta oportunidad solo nos queda ver si en un futuro pasarán dos cosas. Uno, que no quiten más operadores de tres para pasarlos a dos, y si deciden volver a sacar a uno. Yo de momento veo que estamos en tiempos oscuros para los que les gusta jugar con los lentitos y quizá demasiado favorables para los que nos gusta corretear por los mapas libremente. Y bueno chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya resultado entretenido. Como siempre, siendo vosotros una pequeña parte de la comunidad de jugadores de Rainbow, me gustaría mucho oír vuestra opinión sobre el tema. ¿Os gustaría volver a ver este tipo de personajes introducidos al juego? ¿O estáis cómodos con el panorama actual de velocidad? Espero verlo todo en comentarios. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós chavales. Adiós a los atacantes.